desde CNN en Buenos Aires se le saluda Hugo Mano Correa con algunas de las noticias más destacadas ahora. Llega a México el primer embarque de vacunas de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Fueron transportadas en un avión de la compañía DHL. Son las primeras vacunas autorizadas que llegan a América Latina. El canciller de México, Marcelo Eberard, agradeció el apoyo para obtener la vacuna contra el COVID-19. Logramos ser uno de los primeros diez. Dos, ya están comprometidos, pagados y en proceso las vacunas que se necesitan para que sea universal y para que sea pronto. ¿Qué podemos decir para concluir? Es cierto que estamos todavía frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido, pero hoy es el principio del fin de esa pandemia. Hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas y por eso decimos que tenemos esperanza y estamos hoy muy contentos y mañana que empiece la vacunación pues más contentos vamos a estar. Integrantes del personal sanitario mexicano serán los primeros en recibir la vacuna, así lo dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades informaron que cada semana estarán llegando las vacunas hasta obtener lo convenido de un total de treinta y cuatro coma cuatro millones de dosis. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado negativo en la prueba PSR de detección de coronavirus. Así lo informó el servicio médico del Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español. Sánchez guardará cuarentena hasta mañana al mediodía. El aislamiento fue necesario tras el encuentro que sostuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el catorce de diciembre. Macron dio positivo por coronavirus la semana pasada. Suecia extendió su prohibición de viaje desde el Reino Unido hasta el veintiuno de enero luego de la detección de una nueva variante de coronavirus, dijo a CNN el miércoles un portavoz del ministro sueco de justicia e inmigración. Según el funcionario, los ciudadanos suecos que viven en el Reino Unido podrán regresar a Suecia durante este periodo, así como los ciudadanos británicos que vivan o trabajen en el país. Suecia también ha impuesto una prohibición de viaje desde Dinamarca durante el mismo periodo para reducir el riesgo de congestión y la propagación del virus, según el comunicado de prensa. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus en realidad versus ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Buenos Aires se les informó Hugo Mano Correa. Sigan conectados e informados a través de CNN.com.